Vale, que vamos a jugar al Minecraft Al Minecraft Vamos a hacer una serie Una serie, y con mod Ok, ok ¿Se me llamó mod? No, el es... ¿Cómo se va a llamar el mundo? Penelandia Penelandia es como el mapa que tengo ayer en mi Xbox Felicitas, Champions Joder, ¿por qué está en inglés esto? Spawneemos en el peor lugar para spawnear El cofre, el cofre, el cofre ¿Dónde está el cofre? Joder, estoy más la que... ¿Dónde está el cofre? ¿Me contó? Es que tiene 20 frames ¿Sabes lo que son 20 frames? Ahí está, ahí está Ok, vamos a coger todas estas cosas Pero no me tocó nada Lo que me gusta de esto es que Yo hago así Si se hace todo es así, muy piola Es un tricapitator Si Bueno, el mod es Hexit ¿Sabes lo que me pasó en Hexit la otra vez? No, no les puedo contar porque es muy bueno Es muy bueno lo que me pasó Es tan bueno que no les puedo contar Joder 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 Pobrecito, ¿por qué lo puteo? Bueno, yo tengo madera No, no tengo madera Tenemos poca, tenemos poca Tenemos poca Mira este largo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Estamos bien, estamos bien ¿Sabías que podría ser una super cascada si pongo una antorcha ahí? ¿Tenés el mod también de que... No, mirá que es esto, mirá que es esto Creo que es ¿Tenés el mod que puede aparecer diamante en cualquier superficie? Si, ese también está Ves que ahí hay hierro, ¿ves? Y el resto... Me quedo acá, me muero No, no, mirá la cueva que hay acá, ¿eh? Mirá la cueva que hay acá, ¿eh? Los huesos de esto Y hay hierro Y nada más Y la piel azul Pero no voy a bajar hasta ahí, ¿no? Ni un pedo, ¿no? O sea, ni que fuera Superman Y Superman se animaría Mirá que es eso, mirá que es eso Mirá, mirá eso, mirá eso es una puta nube de hielo Que todavía no cargó, o sea, de la inmensidad que tiene Como que me pareció un pico, ¿no? Salí, salí de acá Uno, dos, tres Soy el puto amo, tengo una suerte en Minecraft ¿Maincraft? ¿En Minecraft? ¿Es el skin de Skrill? Sí, soy Skrillet, soy Skrillet Soy Skrillet, soy frikin Skrillet Stone, Stone, porque me gusta Stone Pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo soy Skrillet y estoy trabajando en un tema de Next Party No, no es Party Bueno, vamos a coger un poco de piedra para el porno Che, ¿dónde hago mi casa? A ver, vamos a ver el mapa A ver Estoy acá ¿Dónde puedo salir? ¿Por qué esto está rosa? Por el arbolito ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero no tengo ninguna estructura? Esto, esto, esto acá hay una duncia o algo, ¿eh? Bueno, vamos a cortar esto Vale, ya estamos en cosa este En Minecraft Vamos a seguir minando un poco de piedra ¡Que resto no! ¡Que resto no! Bueno, voy a buscar el hierro que estaba en esa cosa ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Calle No, sí, sí, ahí estaba antes ¿Me podés hacer una casa ahí sobre él? ¿Y lo de eso? Pero bueno ¿Puedes hacer una casa ahí? ¿Puedes hacer una casa ahí? ¿Puedes hacer una casa ahí? Jajaja 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 Me hago el horno ya, me hago el horno ya Jajaja 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 No sé si es un horno, pero igual Jajaja Le voy a hacer... ¿Cómo es esto? Eh, acá No tengo carbón Tengo carbón No, pero metés madera Si Yo con esta pura madera podés Tengo que armar la otra No importa, yo se lo hago con esta Pero pene no seas pene ¿Qué? Pene no seas pene Yo no soy pene Yo soy pene, yo soy pene Poneme una cosa acá Espera, espera, pero jode que no Que yo soy lo que hago, yo soy un profesional en Minecraft Profesional? Y los profesionales saben lo que hacen ¿Entiendes? Mientras tanto vamos a hacer el camino hacia el diamante No se perdieron Espera, 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 espera ¿Yo vi bien? ¿Ese es el diamante que hay hoy? Jajaja ¿Sabes lo que hay? ¿Acá? Que puto culo Jajaja 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 Me amo, me amo, me amo, me amo, me amo Re, 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 no sé, no me salen las palabras Soy el puto amo El, el diamante, ¿donde esta el diamante? Acá hay diamante que ¿Dónde esta? Ahí está, ahí está, con esto me amo un pico Como ponce el plato este ¿Cómo saco esto? ¿Qué puta agua? Ah, que cae acá esta agua, no, ¿de dónde concha cae? ¿De dónde concha cae? ¿De dónde concha cae? Buena mierda el agua, tengo diamante Tengo diamante, biches ¿Cuatro? No cae diamante, no cae diamante ¿Por qué no cae diamante? Ahí está ¿Y cómo me voy a poner un piso? ¿Tos piso? Ahí está, ahí está, ahí está Listo Acá seguimos ¿Seis? ¿Cuánto, cuánto es esto? Se ha caído uno, ¿no? Se ha caído uno, ¿no? Seis Vamos a ver si hay alrededor Vamos a ver si hay alrededor Que no Y vamos a coger El horno Y nos piramos Y nos piramos Y nos piramos Hasta acá Hasta buscar este Vamos a buscar el diamante Pues, pues bueno Dios, acá debe haber 10 millones de bichos Feos Hijo de puta Hola, ¿qué haces? Hijo de puta Por la luz Hijo de puta Igual sirve Vale, perra Ahora me voy a matar un zombie, ¿viste? Hijo de puta What the fuck What the fuck Era por el lag Era por el lag Era por el lag ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estoy a poner este con hambre ¿Cómo mierda pareces con hambre? What the fuck Hijo de puta Fact the police Encima no recupero vida Qué idiota Bueno No, y encima de algo Lo agarró el zombie Hijo de puta ¿Hasta acá llegó? No ¿Y por qué? Los zombies agarran cosas Ah, cierto Vos sos Xbox Hijo de puta Se convirtió en un zombie village Hijo de puta Encima tiro fuego Y seguro me quemó mis diamantes Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No pueden ni ver si Hijo de puta What? Así con G What? Ok, ¿Cómo pasó la noche? O sea Que acá no hay chicas Que me digan Que quieren pasar la noche conmigo Y me pueden ayudar Acá hay una de esas plantas Que te dan luz Sí, ahí Por ahí Por ahí Hijo de puta Pobre Skrillex Pobre Skrillex Se queda con su esmeralda Y me van a dar un disquito ¿Está el creeper? Te dan un disco, ¿no? Hijo de puta Vas a platar Hijo de puta Ya me va a dar el mío el esqueleto Hijo de puta Hijo de puta Pero estoy girando en círculo ¿Por qué me da? ¿Por qué lo puse en difícil? ¿Me contó? No, yo no soy cagón Este estico de puta Este estico de puta Tiene 134 bebidas O sea, me contó Agarro mis diamantes Y me aspiro Corre, bitch Run, bitch El pico El pico El pico 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 Pica 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 Me contó Me contó Me contó Me contó La próxima me va a una torre El peor No, este es el peor inicio En toda la historia Del Minecraft Ese es mi peor inicio En todo Y encima Es el único que se grabá Hijo de puta Que en el otro En el otro había empezado Y tenía una casita muy linda Y se me borró todo Y no me pude grabar What the fuck Es un zombie con armadura No, pero Y este es el otro creeper Que me Tengo Tengo un novel, bitch Tengo un novel, bitch Este es el esqueleto Hijo de puta No, me contó Me contó Bueno, a la mierda A la mierda A la mierda A los limantes Tengo que aguantar Hijo de puta Pero hay Pero hay pocos De todos lados ¿Por qué se lastiman? Ah, se están golpeando Entre ellos Son gilipollas Mirá Se están tirando Los arqueos entre ellos Súper Es pico O sea, me están matando Pero Se pegan entre ellos Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me mató ahí No te verías que vos no aguantás Ni media Ni medio Encima Encima Cada vez Cada vez revivo con menos hambre Con Bueno, se entiende Con más hambre Pero O sea, con menos Menos pollitos Siempre te comienzas de tu madre Que vas a ir para llegar para otro lado Sí Siempre va a lo mismo Soy más No No Esta vez no voy a morir Esta vez no voy a morir Esta vez no voy a morir Porque me voy a agarrar tierra ahora Esto 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 Lo bloquee No me toca Mira un araní Mira un araní Mira un araní Mira un araní Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Te empujo y no morir No, no, no Allá abajo no voy Y en pedo Hijo de puta Hijo de puta Bueno, no puedo morir Por más o menos una araní Eso sí, eh Eso sí que no, eh Eso sí que no ¿Sabés que me mata? ¿Sabés que me mata? Está teniendo Hijo de puta Hijo de puta No Es el peor inicio En toda la historia De Minecraft Bueno, me voy a hacer Un super coso así Y hasta la noche Me voy a hacer Una torre Y me voy a subir ahí ¿Es diamante eso? No, no es diamante No es diamante No, no es diamante No es diamante ¡Quiero diamante! Ah, viste Yo tenía 6 diamantes Y viene la noche Y se muere Pobre Eso es Badlock Ryan Eso es Badlock Ryan Igual hay unos Que seguro no pierdo Badlock Frank Llega ahí Pierde todos los objetos Porque se le despaunean Es un fucking épico Esto es lo bueno Que tiene Minecraft O sea Un día podés estar tranquilo ahí De pastor Y otro día Y hay dos creepers ahí Me contó Al menos puedo correr Cinco creepers hay ahí Cinco creepers ¿Y un Enderman? Kill the Enderman Kill the Enderman Ahí están diamantes Ahí diamantes 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 ¿Están los diamantes? Sí A ver Bueno, señores He sobrevivido He sobrevivido He sobrevivido Muy dios Bueno Recuperé mis diamantes Voy a hacer pruebas Pero en realidad Pero en realidad no empezó De noche O sea Empezó De día En esa oscuridad Y Ahora me voy a quedar con hambre Bueno Por suerte tengo Los malos berries ¿Qué haría esto? Que me curan Medio pollito Hijo de puta No tengo nada de comer Voy a comer bolas de nieve Me voy a agarrarlo y voy a empezar a tirar bolas de nieve Hijo de puta 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 ¿Por qué no te mueres? ¡Ay no! ¡Ahí viene el creeper! No hay otro No hay otro Ese es otro ¿Eh? ¿Qué es otro? Hola que hace Hola que hace Hay una enderman ahora Hijo de puta ¿Sabes qué me está buscando? Pero no lo estaban mirando ¡Hijo de puta! Ahora me sigo en enderman Me cago en todo No, no, no Le hacemos que se muere de día No, no se muere de día Se muere de día Bueno Nuestra única opción es Ir arriba de todo Y va a entrar agua Y me voy a ahogar No, no Pero este es el peor Hijo de toda la historia Pero por lo menos No aparecen los diamantes Mirá el lado positivo Mirá el lado positivo Cuesta verlo Cuesta verlo Pero vale Vale, vale, vale Tratá de salir por el otro lado Más traje de esa moto La montaña con un pico Lo más gracioso Es que se me va a romper el pico Y bueno Me puedo hacer otro ¿Verdad? Me puedo hacer una espada Tengo seis Con seis me puedo hacer No Con seis no Si hubiera cogido Los hombres ¿Por qué se ha cogido? ¿No? Es el enderman Ok, acá hay agua Puedo usarlo de espejo ¿De espejo? O sea, de vidrio Bueno, vos me entendiste A ver, vamos Vamos acá Ay no, no, no Ay no Sí, sí, sí Ya es de día No es que está bien No es que es carne de sol Pero hay un enderman ahí Con la mierda Hola, ¿qué haces? 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 Tienes Todavía no murió el creeper Pero tiene siete Hijo de puta ¿Por qué no se murió ese El coso este? El bicho este Ah, puedo recuperar vida Puedo recuperar vida No, no, no rompa Voy a esperar a recuperar vida No, no, yo te he olvidado Adiós ¿Tienes carne de zumbi? ¿Por qué no? Porque estaba un creeper Y un esqueleto Y había un enderman buscándome A ver si puedo cruzar Y voy para atrás Y voy donde spawné Y después tomo el camino Hijo de puta Pero que está en ultra hard O sea No es hard Esto no es hard Esto es ultra fucking mega hard No, no, o sea Bueno, me voy a otro Me voy a otro Facto de policía ¿Qué concha estoy haciendo? Y ahora Ahora le voy a pegar unos tías Al creeper Que no se la va Por todos los que me Por todos los que me dieron, eh Que no se la voy a dar más Hijo de puta ¿Me voy a dar una? ¿Me voy a dar una? Me voy a dar una espada Por las dudas Que fui sin espada Y mirá lo que me pasó Y me veo un creeper No, no De diamante no De diamante ¿Me la va de diamante? Y que se vayan todos A la puta concha de su madre Ah, mierda, todo Sí O para dos espadas más Ok, ok 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 Creeper Puto Puto creeper Maté un creeper Maté un creeper Maté un creeper Bitch Uh, hijo de puta Uh, hijo de puta Uh, hijo de puta Bien, maté un esqueleto Maté un esqueleto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien No hay nadie No hay moros en la costa, caché No hay moros en la costa, caché Bueno, no A la mierda Crafting Voy a tratar de recuperar mis cosas ahí Y voy a poner luces Ok, hay un zombie Está el zombie ese malo Se está muriendo Pero le está costando morirse Tengo, tengo arco, ¿no? Oh, me he acuesto, me he acuesto No me vio, ¿no? No me vio, ¿no? Hijo de puta Te va a caer una a vos Por todos, ¿eh? Por todos, hijo de puta Mira, te mato con la de Hijo de puta Mira, no te voy a dar ni el honor de Hijo de puta, hay otro ¿Sabes que me la ha matado, no? Ah, puto Ok FranLGL Was lame by zombie Vamos a buscar el diamante ese Fue la peor historia En toda la puta historia Fue el peor inicio En toda la puta historia De Minecraft Ah, perdí el pico de hierro Me contó Me contó Me contó Me contó Pero en algún lado Tiene que estar O se me quemó con el fuego Joder puta Joder puta Te juro que me tiro Y me suicido En serio Pero ese es el peor inicio Toda la historia Bueno, pero No importa cómo empieza Yo nunca había jugado en tu mundo Y entré Y en 15 minutos Te conseguí Te conseguí Te conseguí 10 Así que cállate vos Se peleaban Pero vos tenés mucho más tiempo jugando que yo ¿Qué tienen que ver? En que vos tenés experiencia Y tenés más culo Experiencia no tiene nada que ver con el culo Mirá que agarró uno de estos Y te lo tiro en la cara ¿Cómo agarró? Ahí está Y un pico de diamante Ahora se me cae el lava No sé Tengo tanta mala suerte Que Tengo tanta mala suerte Que me puede salir lava Y Mira al lado positivo Tengo para hacer uno de lana Mirá ya tengo el coso de diamante Y ahora me la piro Me la piro Me piro a cualquier lado ¿Qué puedo hacer después de mirar hierro? Bueno, me voy a hacer una casa Porque si no tengo refugio O sea No importa el refugio Tendría que haber una forma de que no me maten Comida Comida Necesito comida Mejor me voy a ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Por qué es así? Tan raro ¿Por qué está negro? No entiendo No entiendo nada ¿Vos entendés algo? No Yo tampoco Bueno Sobreviví la primera noche ¡Aquí! ¡No me voy a ir! ¡Carayera! Hijo de O sea Yo en todas las primeras noches sobrevivo En todas No sé dónde está Bueno, pero Mirá al lado positivo Tengo tres de diamante Y una espada y un pico ya En la primera noche Eso no todos lo consiguen Y ahora me voy al bosque Porque acá Yo me quería hacer una casa ahí Pero es muy peligroso Y va a haber un día que ¡Uy! Mirá un ando en John Un pajarito Che Si lo que veo es cierto Te vas a cagar en todo De una manera Que Mirá, te voy a mostrar Te voy a mostrar Ya vas a ver Dale boludo Pero este mod Es exagerado boludo O sea Soy el puto amo Soy el puto amo Soy el puto amo Admitilo Soy el puto amo Soy el puto amo Porque o sea Yo tengo suerte Para encontrar diamantes Y si el mod me permite Encontrar diamantes Everywhere Soy el puto amo Soy el puto amo No hay more No hay more No hay more No hay more Me voy a grabar otra vez No importa Se graba el otro Las grises no se matan Mirá Que paso el carbón Y ya es la segunda noche Y ya estoy pasando el carbón Que eso es el pro Ok Crafting table Aquí Y me voy a la crafting table Es que yo creo que te hiciste 20 crafting table No 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 te creas No 21 21 21 ¿Cómo se hacía esto? Ahí Ahí Y No 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 Me podría hacer un arco ¿Por qué no se puede hacer lana? ¿Sí? ¿No sabías? No Puto nube No se puede hacer eso Sí se puede No ¿No? Porque es más viejita Bueno esta cama me va a servir en algún momento Y no voy a sufrir más Eso que sufrí Que fue odioso ¿Ves? Acá están los gatos Estos vos le das pescado Y se te convierten Pero te tienen miedo Así que tenés que acercarte así ¿Ves? Porque te tienen miedo ¿Visto qué? No 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 Cuidado ¿Qué? Eso es cosa Es A ver no me avisa A ver Estoy haciendo un baile troll Esto va a servir para trampas en mi casa ¿Es hasta el void? ¿O qué? Hasta la verro La verro que es la de abajo todo Y el void el coso este Abajo de la verro Ah o sea se caen los objetos también ¿No crees? ¿Dónde está todo esto? Eso lo está No Eso lo está Me voy a hacer una casa acá Voy a dejar plano esto Ahí Ahí Donde nunca da el sol Es muy interesante tu parte Sí la verdad Eso es más inteligente Que no sé O yo soy muy idiota Sí Sí Creo que Lo que acabo de decir Ha contestado mi pregunta Ok Ahora encontré amante acá Y soy el puto amo Ya soy el puto amo Pero no soy por dos Me hago acá Una casa que está flotando Esto Para acceder muy rápido Cuando me persigan Una horda de zombies Sí Sí claro Creo que sí campeón Mirá, mirá Este lugar es perfecto Para hacer una casa Y hay gatos Ocelotes Ok Uy ¿Esta agua qué? No, no Es una agua Por ahí Porque cambia por el coso este Que es el Mini jungla ¿Ves? ¿Te dice el bioma? Sí Apreta F3 Y te dice el bioma Vale Se está haciendo de noche Dios 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 La mierda de todo La mierda de todo La mierda de todo La mierda de todo ¿Ves una casa así Muy cutre? No, no, no O sea Si dormís rápido No te apreses mucho Ahí dormí A dormir A dormir A dormir Quiero comer Quiero comer Esto por ahí me sirve Mirá Quiero comer esto En el normal Ahí hay ovejas Puede haber más cosas Hay una oveja arriba De la otra Quiero hacer eso No puedo Si me olvido de la cama Y soy el más gil Pues ya No, no tengo el mod Del zoom O por ahí sí No sé cómo es Ah, que hay acá Que hay, que hay de nuevo Sí, corazones Corazones Ay, me cayó ahí No Que ya Uff Ya tengo mala suerte Como para Para tener peor ¿Eh? Medio acá Al Los propios modos Que estés instalando No, pero es que Es que Me voy a quedar con hambre Y me voy a morir Eso es lo peor O sea Ovejas en to No Me muero Ovejas en todos lados Y no encuentro una Una puta Una puta Una puta comida No 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 Siempre No, me voy a morir Vas a ver Me voy a morir Me voy a morir No tengo aceite de respawn Me voy a morir No tengo aceite de respawn Me contó 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 Porque agarre la cama Y pero como Cómo crees que Oh Te estoy muriendo Te estoy muriendo No, te quedas como un croce en medio Espera que voy a parar A mi sujeto Hace un cofre rápido Hace un cofre Crafting, crafting ¿Dónde estás? Crafting La crafting Te lo olvidaste Hace dos cosas Dos cofres rápido Me contó Me contó Lo diamante Lo diamante Las cosas diamantes La cama Ahí tienes una manzana Pelotudo ¿Dónde? 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 ¡Hace un cofre ahí! Están los idiotas Y yo No, pero voy a dejar las cosas acá Por las dos Rotten flash Rotten flash Todo sirve Todo sirve Bueno, voy a dejar el episodio acá Me despido Y bueno Es creo que se despide ahí Con su Con su Pico ahí atrás Que ya tengo Espero que les haya gustado el capítulo Si les gustó Denle like Suscríbanse Y comenten Para más capítulos De otros juegos O del mismo juego O Cache Habla Hola Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!